Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con Ricardo? ¿De qué hablaron con Ricardo? ¿Es con todo? ¿Es con todo? ¿Es con todo? ¿Es con todo? Por ejemplo, y lo muestra, te claro unas cosas sorprendentes, que el periodizado que tú buscas en Wikipedia está muerto, la rígula que está vivo. Es muy impresionante. Que esa realidad, que esta idea de novelas sin ficción, resulta que lo no ficcionado, que es las supuestas fuentes periodísticas, igual algunas, o las que están afuera, no son realidad. También, bueno, narró toda la historia acerca de ella. Estos son los que venían aquí. Muy interesante, muy impresionante. Pues sí, es otro caso que realmente es muy interesante, es un caso entre la criminalidad, la impostura, realmente muy interesante. Y teóricamente también a hablar más, seguir hablando de un poco el género, el periodismo, la literatura, ¿sí? Y algunos de los otros problemas a los que el escritor se trata, como, ¿cómo ponen distancia cuando la relación entre el estado y tú va a ser de mayor probabilidad? ¿Cómo poner distancia también cuando te das cuenta que no es, que no tienes que hacer el trabajo de los jueces y de la policía y de todo lo demás? Solo contando ahí, ¿no? Y algunos, una especie de puntero muy breve sobre cómo escoger una historia, cómo escoger la historia que tenemos que hacer. Ah, bueno, eso está muy bien. Porque sí, ahora ya les va a tocar a ustedes escoger una historia, entonces está muy bien que hayan visto esos puntos así centrales con los recados. ¿Algo más que quieren comentar? Sí, claro que él como escritor y la literatura puede ser el espejo que es utilizado para enfrentar algo que no puedes enfrentar por ello. También dijo que la investigación ya está terminada, el material ya está listo, pero que se está distanciando un tiempo para pensar muy bien cómo va a abordar ya interiormente, para no hacer apología, digamos, del personaje, porque se corre el riesgo de, después de tanto tiempo estarse entrevistando, crear con apología y no con una novela. Sí, porque ahí está... Y el comentario, aviso, 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 aviso. Y la verdad es que no solamente es que no solo si se le va a escoger a la historia, sino que también es que no es que no se ve, y en este proceso es que ahora venía toavía sus dudas respecto a cuánto de esto habría en la novela. Y la verdad es que sí, porque además, incluso, en el videojuego de las governoras, aviso, aviso, aviso. porque él está más cerca en este sentido digamos de lo hecho en una medida por por Capote por Mailer o por Carrer en el sentido de que él ha estado muy cerca de ese personaje como un solo personaje que está en el centro mismo de la historia y es en efecto cuando se da también este tipo de problema que yo les decía que vieran sobre todo en las películas que hay sobre Sánchez Fría, de esa relación tan complicada que puede establecerse entre el escritor y su personaje porque hay una identificación natural de la que ya hablamos, otra parte de empatía que es natural pero por el otro tiene que haber también una distancia porque si no se llega a niveles que son también éticamente preocupantes y complejos no es exactamente el caso que les voy a contar hoy pero sí es el de alguien como Ricardo que se acerca más a estar muy cerca de un personaje y estarlo visitando a un solo personaje en particular recurrentemente en la cárcel que es lo que termina pasando también en el caso de Cercas con Marcos al que ve todo el tiempo y empieza a identificarse con él como si hubiera un vínculo que no deja de ser curioso entre el escritor y el autor de un libro como este la otra cosa que es interesante digamos entre Ricardo y yo Ricardo y yo eh estudiamos no sé si se los llevó a contar pero estudiamos juntos desde primero de primaria entonces en realidad nos conocemos desde primero de primaria aunque no éramos amigos en la primaria en la secundaria no esto no debería estar porque estoy rodeando Ricardo en la secundaria era mi compañero no un amigo cercanísimo pero sí ya alguien más cercano y estábamos en secundaria cuando destaparon a su tío como presidente que es el sobrino de Miguel de la Madre entonces fue una época rarísima para él y para nosotros ver lo que pasaba en esas épocas con alguien con un adolescente tenía 13 años que de pronto su tío va a ser presidente de la república fue una época curiosa en la que había maestros que de pronto se desvivían por serles simpáticos realmente digamos en el turismo de la época pasaba eso luego ya fuimos muy cercanos en la preparatoria sobre todo en el último año de la preparatoria estuvimos muy cerca y luego estudiamos juntos todavía en la facultad de México que fue una etapa también interesante aunque ahí seguíamos siendo amigos pero éramos de grupos contrarios de los que había en la facultad entonces ya no era tan cercana la relación y desde esos años nuestro grupo de amigos a su grupo de amigos a él lo apodábamos el caudillo un poco ese carácter de los que se sabe y luego de pronto lo dejé de ver muchísimo tiempo lo dejé de ver muchísimo tiempo y ahí está donde está lo constrastante de estar llegando ahora los dos a un proyecto semejante porque después de estudiar Derecho lo siguiente que hizo fue un doctorado en Francia pero sobre todo empezó a interesarse en la política primero y en el periodismo después entonces él fue uno de los fundadores del partido de democracia social y tuvo una parte digamos de activismo importante en el partido hasta que el partido desapareció y luego se ha dedicado ya sobre todo al periodismo entonces él llega a escribir un libro como este desde el periodismo hacia la literatura y mi caso es exactamente inverso yo llego desde la literatura hacia el periodismo porque este género ya lo hemos visto es casi como si tuviera mitad de literatura y mitad de periodismo entonces seguramente van a ser líos muy contrastantes son proyectos paralelos llegamos de pronto ni él sabía en algún momento que yo estaba escribiendo esto ni yo sabía que una vez finalmente nos encontramos y a partir de ahí empezamos otra vez a hablar de estos temas y nos hemos reencontrado en esta época y ahora además pues está trabajando aquí en la universidad conmigo también en el centro cultural de la literatura pero entonces se han sido pues toda esta serie de coincidencias curiosas y me dio mucho gusto que aceptara venir a contarles de su proyecto porque es un proyecto que para estos términos pues también es muy interesante entonces el día de hoy no están ustedes para saberlo pero yo sí se los contaré el sábado estuve todo el sábado en Donquerque en el norte norte de Francia a pocos kilómetros de la frontera con Bélgica esta ciudad histórica de la segunda guerra mundial sobre todo que es donde todas las tropas británicas y aliadas lograron embarcarse cuando Alemania ganaba la guerra de vuelta a Gran Bretaña que además es el tema de una película que está por estrenar Christopher Nolan que se llama justamente Donquerque bueno estuve ahí todo el sábado entrevistando por primera vez a Flomoscas ahora les voy a contar un poco sobre esto y luego se suponía que mi vuelo de regreso era el domingo en la noche para yo estar aquí el día de ayer pero en mi oficina se equivocaron de vuelo y entonces me lo pusieron hoy es decir que llegué hoy a las cinco de la mañana estoy un poco desvelado hasta por eso ahora traigo el recuerdo de la mañana entonces si me duermo a la mitad de la clase ustedes entenderán porque para mí son ya una y media de la mañana lo que quería aprovechar eran dos cosas primero ya establecer un poco decirles que ya tienen que buscar su propio caso yo quisiera que para la semana próxima cada uno de ustedes ya hubiera hecho esta investigación que tienen que hacer digamos solo de entrada vean periódicos si quieren también pueden hacer radio y televisión pero es más común encontrarlo en un periódico busquen casos criminales vayan a la nota roja compren el alarma que es una fuente inagotable de historia y traten de encontrar una historia que les parezca de entrada interesante no quiere decir forzosamente que se vayan a quedar ya para siempre hasta que acabe el curso con esa historia pero sí que de entrada ya tengan una historia que puedan empezar a contarnos aquí o sea la idea es que ya ustedes una primera parte de la clase de la semana próxima a partir de la siguiente semana intentaremos que ya la mitad de la clase sea más práctica y la otra mitad que siga siendo teórica entonces la próxima semana veríamos una primera mitad de la clase para hablar de la sangre fría y del caso en el que se va a hacer Capote y de la manera de resolverlo literariamente de Capote y digamos todo lo que ha pasado con Capote entonces también les pediría sé que la mitad no va a hacer caso pero bueno ahora sí les pediría que vean la sangre fría ahora sí de aquí a la semana próxima que no lo han hecho alrededor del curso pero que se les había dicho desde el principio y lo segundo que ya escojan un caso criminal que cuente yo sé que no todos van a leer la sangre fría entonces bueno los que la legan participarán mañana en la próxima clase pero si la próxima clase a cualquiera al azar le puedo preguntar que me cuente su caso judicial entonces sí todos tienen que haber encontrado uno cuál es la manera de encontrarlo no sé qué les haya dicho Ricardo la vez pasada pero aquí de entrada simplemente yo les diría que confíen en su intuición cuál les parece de todas las cosas horribles que van a llorar si compran de aquí a la próxima semana en la alarma y todos los periódicos semejantes la prensa o la nota roja de los periódicos un poco más serios no se les ocurra y simplemente que les parezca que esa es una buena historia entonces una cosa de intuición ¿qué hace una buena historia? una buena historia lo intentaremos ver la próxima clase que ustedes vayan contando precisamente qué fueron encontrando y ahí podríamos ver qué parece que sí es una buena historia y qué quizás no da para mucho o sea si alguien llega y dice pues simplemente un pequeño robo o una cosa así pues no va a ser una gran historia ustedes verán que en la vida criminal pues las grandes historias son aquellas que tienen cosas más extrañas más rocabolescas más raras menos predecibles así que tuviera que decirles simplemente una frase ¿qué hace una buena historia? una buena historia la hace aquella que tiene elementos que de entrada son impredecibles entonces de aquí a la próxima clase les pido que busquen esa buena historia criminal por cierto encontré ahora para la segunda parte del curso otras dos novelas sin ficción muy interesantes y algunas de ellas anteriores encontré ahora que estuve viajando por allá una novela de Natalia Ginzburg que es más en el otro sentido una novela autobiográfica pero justo es una novela autobiográfica que no tiene mucho que ver con historias de amor sino con una historia absolutamente real de la familia de Natalia Ginzburg italiana-judía cuando comienza la segunda guerra mundial y ya les platicaré de ella en las partes de segunda del curso y otra extraña novela sin ficción que se pueda publicar en España de una escritora muy joven y ahora estoy buscando todas las cosas nuevas que voy a encontrando con nuevas y viejas la de Ginzburg es una novela que se publica en los años cincuenta esta en cambio es una novela de hace dos años interesante porque su historia también en el fondo intenta hacer una novela sin ficción muy experimental de una chica española que al mismo tiempo es escritora y artista plástica artista visual que su obsesión por el hielo tiene muchas historias en torno al hielo al descubrimiento del polo norte del polo sur pero en el centro está su hermano su hermano autista y ahí la historia es como si su hermano autista estuviera en algún sentido congelado dentro del hielo pero es otro tipo más de novela sin ficción en realidad está hablando otra vez de un componente autobiográfico que es esa segunda vertiente principal de la novela sin ficción a la que nos encontramos en nuestros días como ya les decía pero por lo pronto estamos en la primera que son estas esencialmente novelas criminales entonces búsquense su caso criminal no quiere decir que este ya les digo vaya a ser con el que se queden no quiere decir que este vaya a ser el caso que vayan a utilizar para lo que vayan a hacer al final del curso a lo mejor prefieren alguna novela de esa segunda parte novelas autobiográficas y no criminales pero en cualquier caso vamos a tratar de ir haciendo ya este ejercicio preguntas sobre esto un comentario yo leí la canción del dibujo y estuve buscando cosas en internet y encontré que el hermano de Jim Moore Jim Moore tiene una novela que se llama Disparo del Corazón en donde aclara las cosas de su familia sería interesante leerla también por supuesto si salía de la existencia no voy a leerla ¿había más? bueno entonces hoy voy a aprovechar en este estado sonambulico de mi historia en esta momento para contarles el caso en el que yo estoy trabajando digamos con cierta el caso comienza digamos comienza a ser público esto que se va a llamar que normalmente se conoce como caso los oriakos el nombre de la banda que supuestamente forman parte tanto Flamos Cacé como su nombre entonces los personajes principales son por supuesto Flamos Cacé y su novio desde el momento Flamos Cacé bueno el caso comienza digamos mediáticamente públicamente el 9 de diciembre del 2005 a las 6.42 a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de ese día yo no yo en ese año en esas fechas 9 de diciembre yo vivía en San Sebastián en España de tal manera que no vivía en México entonces yo no pude verlo en vivo o aparentemente en vivo pero a lo mejor algunos de ustedes 6.30 de la mañana noticiero primero noticias de Carlos Loret de Mola y noticiero hechos a M que conducía un conductor del que ya nadie se acuerda que se llama Sergio Vique Loret de Mola 6.30 de la mañana un flash informativo que dice eso ya es muy espectacular dice dentro de unos momentos tendremos en vivo la captura de unos secuestradores y la liberación de unas víctimas de secuestro estamos en el año 2005 en pleno gobierno de Vicente 2 en donde efectivamente la singularidad pública en México se ha ido deteriorando no a los grados que será ya muy pronto a partir del 2006 que empieza el gobierno de Calderón en la guerra contra el narco pero si ya es un momento donde sobre todo empieza a haber una enorme atención y también una enorme paranoia por los secuestros digamos uno de los temas centrales en la vida pública están siendo los secuestros que ha habido muchísimos en los últimos meses del gobierno de Vicente Fox entre ellos el secuestro de varios que luego van a convertirse en activistas importantes de la seguridad pública y de los derechos de las víctimas que van de Martí el empresario cuyo hijo secuestrado y asesinado Eduardo Gallo otro empresario cuya hija es secuestrada y asesinada o el caso particularmente extraño de que hablaré uno luego de Isabel Miranda de Wallace cuyo hijo aparentemente es secuestrado y asesinado aunque hasta el día de hoy hay versiones de que sigue pero bueno ese es un caso también muy interesante muy complicado pero bueno hay una percepción pública enorme de que hay muchos secuestros y es un momento en el que el gobierno de alguna manera tiene que demostrar que hay acción contra los secuestradores en ese momento el jefe de la policía que hasta hace muy poco era la policía judicial pero hasta el nombre de policía judicial era un nombre que evocaba los peores momentos de la represión del PRI entonces durante el sesenio de EFox el entonces director de la policía judicial la convierte en AFI la agencia federal de investigación y el director de la AFI es un personaje también muy singular por decirlo menos que se llama se llama Leonardo García Leonardo García Leonardo García durante el sesenio de EFox va a ser el fundador y primer director de la AFI y luego durante el sesenio de Calderón se convierte en secretario de seguridad pública y en el hombre digamos uno de los hombres más cercanos a Calderón y en el encargado de ejecutar junto con el ejército la guerra contra el arco pero bueno nos vayamos todavía al 2006 estamos en 2005 Gennaro García Luna es director de la AFI estamos en la mañana del 9 de diciembre del 2005 han anunciado el flash que aparece en formativo en el noticiero de las primeras noticias que va a haber esta transmisión en vivo siempre están recargando todo el tiempo que va a ser en vivo que no deja de ser bastante peculiar o sea la transmisión o sea anunciamos que en vivo vamos a tener la captura de los secuestradores y la liberación de unas víctimas 6.42 de la mañana comienzan las transmisiones la transmisión comienza bueno antes de eso ¿alguien se acuerda de haber visto este episodio? ¿alguien estaba viendo la tele en ese momento? yo no la estaba viendo en ese momento pero en la noche en la noche la repetición yo volví a ver y luego vi youtube y todo eso y estuve bien estuve interesada en el caso ¿la viste en vivo? sí en la noche también la repetición todo el día 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 tú también pero tú sí en el momento tú sí recuerdas haberla visto a las 6.42 ¿cómo en vivo van a presentar esto? recuerdo algunos detalles de cómo salieron de la casa con la cabeza baja los policías embosados y escortándolos y sacándolos malos y cómo entraron y todo eso sí efectivamente a mí no me tocó el anuncio de la que lo iban a transmitir sin embargo sí vi las escenas donde estaban transmitidas y cuando era muy llamativo el documentalista que estaba narrando muy exaltado su escena exacto antes de esto antes de que yo les haya contado ¿quiénes de ustedes tienen alguna idea del caso Flavonska C? bueno alguna idea sí una idea sí sí los que tienen alguna idea del caso Flavonska C ¿quiénes creen que Flavons es inocente? ¿quiénes creen que Flavons es culpable? ya de Israel ya está ni la pregunto mira yo fui a una en la Suprema Corte de los años más o menos y con el grupo que íbamos dijimos que estábamos muy molestos de que todos los casos que agarraban a los culpables y que los estaban lindos y entonces se comentó el caso de la Flavonska C dijo ¿cómo es posible por ser francesa o sea al residente lo dominaron y la tuvo que dejar salir y no tuvo los oficiales pantalones y la llevaron etc entonces ¿y cómo es posible que los jueces estén pagados para que la dejen vivir y demás? entonces el licenciado que nos estaba dando la visita de uno de los que está ahí adentro nos dijo bueno en especial lo del caso de la CACES sí sí es culpable pero lo que pasa nosotros no tenemos la culpa no presentó adecuadamente las pruebas y por eso se tuvo que rechazar todo pero por supuesto que es culpable pero no es culpa de las últimas por qué de los días eso fue lo que nos comentó yo aquí no voy a tratar de decirles yo si es culpable o inocente tampoco yo lo sé de todo conozco el caso ahora sí de manera mucho más cercana y más íntima casi que cualquiera después de haberme leído 30 tomos y de haber entrevistado mucho entonces no es mi intención hacerlos cambiar de opinión los que creen que es culpable o inocente su novio no incursente es culpable la percepción mexicana hasta el día de hoy sigue siendo altísima de que ella es culpable yo creo se lo decía ella misma incluso que debe ser como de 80 20 a favor de que es culpable más o menos como aquí o sea como muestra que parece equivalente a la del país y claro luego preguntando ¿quiénes creen que resrayarte el nombre es inocente y culpable? ya ni les pregunto pero en general la percepción debe de ser como 95-5 si acaso de que si es culpable es 95% y 5% de que es inocente entonces no voy a tratar de convencerlos sino contarles un poco la historia hoy empezando y luego lo seguiré haciendo conforme vayamos avanzando en otros temas para darles ejemplos de cosas de cómo las estoy tratando de resolver pero hoy simplemente quiero contarles un poco el caso en varios sentidos para que ustedes mismos vean cuál es su opinión digamos ya un poco más informada con lo que yo les digo yo no tengo ni entré al caso teniendo una opinión preoficiada yo quise entrar al caso tratando de no aunque ya había leído bastante de el momento en el que yo empecé a estudiar el expediente es tratando de tener una visión lo más neutra posible yo les podría decir cuáles son mis impresiones pero eso si quieren al final del curso ya se las digo pero por lo pronto simplemente lo que podríamos llamar algo así como los hechos tampoco lo podemos llamar los hechos porque hay muchos momentos en los que no hay hechos solo hay testimonio testimonios que uno intenta utilizar para reconstruir los hechos pero por lo pronto van unas cosas que son hechos 6.42 de la mañana empieza la transmisión de primero noticias 8 minutos más tarde a las 6.50 empieza también la transmisión en TV Azteca en Hechos AM ¿qué es lo primero que vemos? yo les digo yo en esa época no estaba en México entonces claro el video solo lo he visto una y otra vez pero ya muy a posterior y no en ese momento bueno lo primero que vemos es a todo un grupo de policías de AFIS pertrechados ya saben al estilo SWAT todos juntos digamos replegados como a punto de empezar una operación digamos que parecería propia de los Navy Seals de cuando buscaban región 4 están todos pertrechados al lado de una de una barda y están por entrar a una casa y de pronto vemos que el periodista el de primera noticia se llamaba Pablo Reina se llama Pablo Reina Pablo Reina empieza a decir Carlos estamos aquí a punto de entrar en el operativo y en este momento entramos y entonces corren todos los AFIS entran en una propiedad y entra corriendo también el reportero con la actitud de ser un reportero de guerra así es al cual entra hay un corte y de pronto unos minutos después ya estamos dentro de una construcción en la que inmediatamente vemos a un tipo en el piso que va a ser Islayo Vallarta y a una mujer toda despeinada entre rubia y pelirroja con claro acento francés diciendo yo no soy su novia y a partir de ahí empieza la transmisión que dura toda la mañana desde las 6.40 hasta las 10 de la mañana que terminan los noticieros una transmisión muy larga que incluso se prolonga después en el caso de TV Azteca porque van a hacer transmisión incluso hasta el momento en el que ya finalmente llevan a Islayo Vallarta y aprobamos que hacer a la CIER la subprocuraduría especial para delincuencia organizada ¿qué vemos a lo largo de este tiempo? no se los detallo demasiado pero vemos sobre todo que ya entran los dos equipos de los noticieros que empiezan a mostrarles la zona los propios policías está ahí muy claramente dos agentes que están encargados de la operación Luis Cárdenas Palomino que era el jefe de inteligencia de la policía federal de la AFI y Francisco Javier Garza que era jefe de operaciones especiales los dos son los que llevan los periodistas de aquí para allá vemos que les muestran armas que en otro lado en una mesita ya perfectamente colocadas hay credenciales de lector que hay una máscara colgada en un lugar que hay un uniforme de motociclista y armas por todos los lados entonces vamos a tener como dos fases o tres digamos elementos narrativos en esto por un lado son los reporteros entrevistando directamente a Florans y a Israel por la otra entrevistando a las víctimas que en ese momento rápidamente dice Pablo Reina sabemos ahora que las víctimas son un joven de 23 años y una madre con su hijo de 8 que son efectivamente las tres víctimas principales que se quieren desfalden Cristina Ríos y el hijo de Cristina que se llama Cristina ellos salen en esta primera transmisión siempre con los rostros ya saben como pixelados en cambio probamos que Israel siempre salen en pantalla directamente y tanto Loret como Vique lo mismo que Reina reportero Gámez la reportera de Letra Azteca todo el tiempo van a estar repitiendo esto véanlos bien para que si ustedes saben que han secuestrado a otras personas llamen estos teléfonos y los teléfonos salen ahí todo el tiempo todo el tiempo dicen independientemente de la presunción de inocencia pero por supuesto o sea de inmediato sus caras en la tele y diciendo que llamen ustedes y lo reconocen como secuestrado las entrevistas con ambos son sumamente extrañas hay un momento sobre todo en que entrevistan a Israel cuando entrevistan a a Israel a su lado está en algún momento Francisco Javier Garza y en otro particularmente Luis Cárdenas Palomino y entonces mientras lo entrevista perdón que te guste de ejemplo pero mientras lo entrevista Cárdenas Palomino claramente en televisión se ve como le tiene la mano aquí al cuello mientras lo está entrevistando el reportero y cuando contesta mal le aprieta el cuello esto no es nada que yo esté exagerando vean el video en Youtube lo pueden ver clarísimamente busquenlo y verán que es uno de esos pocos casos en donde puede uno ver directamente en vivo eso es en vivo en la televisión nacional como un policía tortura a un detenido en vivo en televisión y en algún momento Israel le dice me estás haciendo daño en un momento mínimo de rebeldía le dice estás haciendo daño y el otro le aprieta más y entonces dice no, no, ya no, ya no y entonces empieza a contestar Israel y Israel le empiezan a preguntarle tú eras secuestrador y él no, no, no yo solo cuidaba a las víctimas responde Israel pero ¿cuánto te pagaban por cuidar a las víctimas? no, pues no sé cuánto me pagaban ¿desde cuánto estás aquí? no, pues desde antes ¿quién te contrató? me contrató un señor al que conocí y se inculpa entonces eso sí desde esa primera entrevista Israel se inculpa sobre todo cuando le aprietan el cuello se inculpa más Flores está en el piso y luego la levantan la entrevistan también y le preguntan a usted era esta esposa del secuestrador y él dice no, no, no yo era su novia y ya habíamos terminado solo me dejaba quedarme en su casa y yo no tengo nada que ver todo esto con un acento fuertemente francés hay que decir que en estos 11 años que han pasado entonces ha mejorado notablemente porque habla español ahora realmente perfecto pero bueno para algo sí me sé si se ha hecho la cárcel para hablar español pero en ese momento es claro el acento francés ella a diferencia de Israel desde ahí y siempre ha negado toda participación en los hijos ella nunca se autoinculpó la diferencia digamos de Israel y de los demás nunca es inculparable segunda fase de lo que vemos en televisión es los dos reporteros se pasean por la casita y esto es el llamado rancho Las Chinitas que era donde vivía Israel claro que cuando uno dice rancho pues uno se imagina a Pedro Infante y a Jorge Negrete y imagina que hay vacas y así pero no rancho era esencialmente unas casitas en la carretera libre a Cuernavaca a la altura de Topilejo ahí era una pequeña construcción que lo que tenía era digamos un pato central empedrado con una cruz en el centro y dos construcciones una casa principal al fondo y en la entrada una construcción más pequeña a la que llamaban la cabañita en esa cabañita es donde ocurren todos estos hechos porque ahí es donde dice la policía estaban secuestradas las víctimas habían dividido la cabañita en dos con unas telas unas mamparas para tener de un lado a Ezequiel y del otro a Cristina con su hijo Cristian entonces su segunda fase es ver cómo recorren este lugar ellos van recogiendo cosas tocan todo lo que se les ocurre ahí resguardo de material policíaco de cero llega Isabel Gamble y dice ay miren qué es esto casquillo de en algún momento como que el policía le dice ay no pero bueno ya la prueba quedó contaminada para siempre y hay todo un despliegue de armas y de cosas que hacen muy evidente que son secuestradores y una tercera parte evidentemente es entrevistan a las víctimas entonces entrevistan a Cristina y a Cristian este y le preguntan a usted cómo la secuestraron y ya ella dice me secuestraron no sé en qué fecha gracias a la policía por liberarnos esto también es una nota que ellos lo dicen todo el tiempo y cómo la trataban insiste mucho los reporteros no le trataban pues bastante bien la verdad me daban bien de comer no le estudié medicinas y me las trajeron este Lorete desde el estudio le insiste a Rina no pero pregúntale pregúntale realmente cómo la trataban entonces le vuelve a preguntar le preguntan al niño también oye cómo te trataron no pues no no me trataron mal ¿qué hacíamos? hacíamos tarea y le preguntan ¿reconoces a estas personas que están aquí y dicen ambos no? o sea ¿reconoces a los secuestradores a estos que están aquí a tu lado y Cristina y Cristian dicen no no los reconocemos nunca los habíamos visto con anterioridad pero los secuestradores siempre estaban encapuchados y fingían la voz tal vez si fingieran la voz de nuevo podríamos reconocerlos en ese momento ahí no reconocen ellos dos nunca a Israel ni a Florence sobre todo a Florence ni siquiera dicen que hubiera una mujer entre los secuestradores luego la entrevista dice que el bizante que es distinto porque él sí desde el principio dice que reconoce a Israel y a Florence como parte de la banda de secuestradores luego lo saca la policía hay una toda la segunda parte de entrevistas ya afuera en el patio en el mismo coche van de una manera también muy rara las víctimas con los secuestradores o presuntos secuestradores y ahí mismo pues parece como que no se conoce por fin a las 10 de la mañana o sea fíjense desde las 6 hasta las 10 están ahí haciendo que saliendo en televisión no están haciendo ninguna otra cosa esto va a ser muy importante para la liberación de Florence pero bueno entre las 6.42 y las 10 de la mañana bueno en realidad las 11 de la mañana no hacen otra cosa más que ser entrevistados por la tele en vivo termina el noticiero y finalmente a Florence y a Israel y a las víctimas los llevan al asiedo a la Secretaría Especial de la Comunidad Organizada que está frente al monumento de la Revolución y ahí los pasan a declarar finalmente ante el Ministerio Público cerca del mediodía y ahí ante las oficinas del Ministerio Público aparece en el expediente la declaración inicial de Israel donde dice que sí que él era secuestrador que él cuidaba a las víctimas pero que no era el jefe de la banda que lo contrató un hombre que se llama Salustio es un buen nombre porque es un historiador romano seguramente hay un clasicista ahí entre los secuestradores o entre los policías dice que Salustio lo secuestró y que Salustio lo contrató para cuidar a los secuestradores que participó en tres secuestros entre ellos el de estas tres personas y el de una joven de 18 años llamado Validio Ocho luego declara Florence en lo que aparece en el expediente Florence dice bueno Israel y yo ya habíamos terminado yo soy inocente yo no sé nada ella insisto nunca nunca en ningún momento reconoce ser culpable y ella dice bueno en esa primera versión simplemente dice que Israel y ella pues se llevaban más o menos que ella ya se quería separar de él que justo había rentado un departamento para ella sola porque ahora tenía un trabajo en el Hotel Chista American en donde la acabaron de contratar como hostes de la zona VIP y que se había mudado se iba a mudar a un departamento en la calle de Hamburgo y que Israel simplemente la dejaba quedarse en su casa en lo que estaba listo el departamento pero que su departamento ya estaba y que ella lo puede comprobar y que ese día iban a llevarla los últimos muebles al departamento cuando la detienen pero el texto del expediente también dice que en efecto en esos días Israel había estado raro y que había comprado tres cajas de huevos y ella no entendía para qué tantos huevos y que hacía milanesas y que hacía muchísimas milanesas y que en la casita y que por supuesto no había ninguno secuestrado que en la casita se quedaban dos amigos de Israel que se llamaban Charlie y Dieter y ahí termina su declaración luego declaran las víctimas y cuentan cómo fueron sus secuestros que son también episodios muy complejos Ezequiel dice que lo secuestran cuando está trabajando en el bar en el bar en el billar de su padre que estaba en el bar que llegan tres hombres armados que uno de ellos era claramente Israel que lo sacan del bar lo llevan a una casa de seguridad una casa de seguridad que él no sabe dónde está cree que en el sur de la ciudad en ese momento dice en Tláhuac y que de ahí luego al cabo de unos meses de estar secuestrado lo llevan a otra casa de seguridad que es donde lo rescata la policía y no deja de decir todo el tiempo Ezequiel lo mucho que le agradece a Dios y a la AFI por haberlo liberado Cristina y Cristian también es un secuestro peculiar cuentan que a ellos lo secuestran cuando estaban por llevar al niño a la escuela entonces que se para una camioneta varios intentan huir pero finalmente se llevan a los tres a Cristina a Cristian y al esposo de o a la pareja de este momento de Cristina mi madre y el padre de Cristian que se llama Raúl Ramírez y los secuestran a los tres se los llevan a los tres a una casa de seguridad los separan dejan de un lado a la esposa y al hijo y del otro hablan con el padre y le dicen te vamos a dejar ir para que tú vayas y encuentres el rescate entonces a Raúl lo dejan libre y a partir de ahí Raúl denuncia el hecho hay grabaciones digamos de toda esta etapa del secuestro y él dice que está consiguiendo dinero pero no acaba de conseguirlo y en algún momento se interrumpe la comunicación con los secuestradores y no se vuelve a saber nada más hasta el día de la liberación entonces digamos este es el planteamiento original del caso ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿lo secuestran? dos meses ya ¿pero cuánto tenían que rescate? sí en un caso pedían 10 millones de pesos y en el otro creo que pedían 5 millones no más cambia ¿se sabe de qué colonias eran? o sea ¿eran gente del incluyente? eran en los dos bueno en el caso de Cecil Elizalde él no tenía nada de dinero pero era para sacarle dinero al padre que era dueño de este villar y de otros negocios de ese tipo en la zona de Islapal Raúl tenía una fábrica de tuercas entonces era por la fábrica de tuercas por lo que querían sacarle el dinero siguiente cosa que comienza a saberse es que toda esta historia comienza en realidad con el secuestro de esta chica que en ese momento tiene 18 años que se llama Valeria Cheja Valeria Cheja esto es unos meses antes un mes y medio antes ella es digamos de una clase media vive no muy lejos de aquí en la colonia ejido de no sé qué la que está justo enfrente de Coyoacán del otro lado de Miguel Ángel que me vive en esa colonia solo con su madre porque está al divorciar sus padres la madre es dueña de una empresa textil que hace sobre todo camisetas ropa en general entonces digamos ese es el nivel de pequeños empresarios ella va a la escuela en el colegio Vermont que está en San Jerónimo entonces ese día siempre ella pasa por sus caminas para ir a la escuela ella tiene un coche que le ha regalado a sus padres de cumpleaños porque acaba de cumplir 18 entonces ella pasa por las amigas pero ese día tiene una presentación en la escuela decide irse sola sale de su casa un coche que ella identifica como un Volvo blanco se le para enfrente ya no la deja avanzar y llega una camioneta por atrás se bajan tres hombres y la secuestran la llevan a una casa de seguridad y ahí la mantienen solo seis días ella solo está seis días secuestrada ¿por qué? porque de alguna manera peculiar el secuestrador principal al que llaman el patrón se encariña con ella de una manera extraña una especie de identificación rara donde le cuenta el patrón que él tiene hijas como de su edad y que no le quieren hacer daño que la quieren tratar bien que él se va a asegurar de que los otros miembros de la banda no le hagan nada entonces la cuida se va a platicar con ella desayunan juntos durante seis días y ella también en esa situación es inteligente intenta manejar bien eso de que él la proteja pero también le da miedo que la proteja por una cuestión sexual que en realidad ella dice que nunca ocurre todo es muy correcto en este secuestro piden cinco millones de pesos pero el jefe de la banda dice no mira te vamos a dejar libre ya yo no quiero tenerte aquí y finalmente con la madre de ella accede a una buena rebaja a 180 mil entonces la madre envía a pagar los 180 mil pesos y a las pocas horas efectivamente la liberan y ella regresa a su casa ella denuncia el caso de inmediato lo denuncia la madre cuando ella la liberan ya está ahí la AFI una unidad de secuestros y lo que cuenta el expediente es esta historia cuenta el expediente que entonces a partir del día siguiente dos policías de la AFI se dedican a verla a ella y a tratar de encontrar el volvo blanco en que la que le detuvo el paso entonces lo que cuenta el informe de los policías es que desde entonces todos los días o cada tercer día pasan por ella la suben a una patrulla y se ponen a recorrer el sur de la ciudad en lo que ella calcula que son diez minutos que tardó en llegar de donde la secuestraron a la casa de seguridad y entonces según el informe de la policía dan vueltas por toda la zona sur de la ciudad de México hasta que un día a principios de diciembre según cuenta el informe yendo por viaducto Tlárez de pronto ella ve a la distancia un coche que es un Volvo pero que ya no es blanco sino gris y reconoce de la patrulla al otro coche a Israel vallarta como el secuestrador cosa digamos que ya es bastante extraña nada más ustedes imagínense yendo en viaducto Tlalpan coche con coche a conocer a alguien a la distancia cuando siempre anduvo con capucha y el coche ya no es un Volvo blanco que era el que estaban buscando sino de pronto es un Volvo gris porque es gris la policía le dice no es que en la mañana en la madrugada seguramente tú lo veías blanco tú eres este Volvo gris en ese momento los oficiales la bajan a ella esperan a que llegue otra patrulla todo esto está así descrito en el informe de la policía esperan a que llegue otra patrulla para que a ella la custodien y ellos todavía alcanzan el Volvo blanco y el Volvo blanco es bueno el Volvo que ya no es blanco es piloteado llega a las chinitas y se estaciona y supuestamente es Israel ¿cómo lo reconoce? en ese momento Valeria va a ampliar su declaración ministerial y recuerdo un episodio que no había contado al principio dice que como la quería mucho el secuestrador o la consecuentaba mucho que ella pedía muchas cosas y que un día le pidió un espejo y él le dijo un espejo sí un espejo yo quiero un espejo porque si no no lo puedo ver ni pintar y él entonces les dice a sus chalanes que desmonten el espejo de un baño que está abajo y llevan un espejo que según ellos es un espejo de un metro por cincuenta o un espejote y lo pegan en la en el cuarto donde la tienen secuestrada y ella dice que en un momento ella a través del espejo alcanza a ver el rostro del secuestrador que en ese momento no tenía capucha y que dice Israel Vallarta y que gracias a eso lo reconoce de coche a coche bastante poco probable pero eso es lo que relata exactamente y que por eso lo reconoce a partir de ahí la policía empieza a vigilancia en las chinitas empieza a vigilancia en las chinitas y un día de esos siguen Israel y Israel lo siguen esto debe haber sido el 5 de diciembre o el 6 de diciembre lo siguen y lo siguen a cuatro casas estas casas son la casa de una casa en 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 Iztapalapa que luego se va a demostrar que es la casa de sus padres otra casa en Iztapalapa otra casa en la colonia del valle que parece que va a ser la casa de sus suegros pero también otras dos casas una en Xochimilco y otra en no me acuerdo en que otra zona en la que se entrevista con dos tipos a los que los oficiales les toman fotos esas fotos se las llevan a Valeria y Valeria reconoce a estos dos individuos y dice que sí que son primos de un chico con el que ella salía entonces individuos se apellidan Ruela Cacho entonces dice que eran primos de cuando ella salía y que había estado en su casa el día de su fiesta de cumpleaños de sus ocho años la policía nota esto y ella también en las fotos reconoce a Israel y dice sí, sí era él el secuestrado eso dice el informe con esos datos los policías van con el ministerio público el ministerio público cree que hay elementos suficientes y emite una orden de captura en contra de los hermanos Rueda Cacho de Israel Vallarta y del otro sujeto al que Israel Vallarta fue a visitar esos días se llama Alejandro Mejía que luego se va a demostrar que era el exnovio de su hermana no los quiero enrollar demasiado es esa orden de captura la que hace que en teoría el 9 de diciembre la policía llega y captura en las chinitas a Israel Vallarta con Floras bueno hasta aquí el caso era un caso un caso más de secuestro simplemente lo espectacular era que salió en televisión en vivo entonces volvieron volvieron a entrevistar a la porque la entrevista que le hicieron a la señora y a Cristian fue cuando estaba pasando en vivo después los entrevistaron a la escuela donde iba Cristian y lo que comentaba es que decía Cristian que lo habían tratado bien y demás lo que la directora de la escuela comentaba es que no podía salir al patio solo en el recreo se aislaba él refería que con las personas bueno si los identificaba como secuestradores que tenía un acento extranjero bueno ahí vamos todavía no nos adelantemos vamos paso a paso hasta aquí Cristian y Cristina hasta donde el punto en el que vamos nunca dicen que la reconoce cuando finalmente van a presentar su declaración ante el ministerio público entonces Cristina dice y la policía me ha presentado a estos dos individuos como los secuestradores y por lo tanto lo reconozco pero eso no en el momento de la entrevista sino ya al llegar con el ministerio público después de haber convivido con los secuestradores todo este tiempo esa es digamos la situación que no es nada ortodoxa bueno a Israel y a Flómez del ministerio público los consignan por probables responsables de crimen organizado secuestro importación ilegal de arma de fuego y los mandan a esta institución horrible mexicana que se llama el Arraigo el Arraigo es una institución judicial mexicana que en cualquier otro sistema sería una violación especial del principio de inocencia pero que en México se introdujo desde esos años y luego Calderón todavía amplió en el caso de que alguien sea cualquiera de ustedes sea acusado de crimen organizado el Estado tiene la facultad de detenerlos por un plazo de hasta 90 días o sea 3 meses para investigarlos o sea a diferencia de lo que ocurre digamos en cualquier sistema político civilizado en donde te investigan y luego te detienen en nuestro sistema gracias a esta búsqueda de crimen organizado primero te detienen y luego te investigan en un periodo que puede durar 3 meses dura efectivamente 3 meses los que mantienen a Israel y a Florence en el Arraigo el Arraigo no es judicial es todavía dentro del Poder Ejecutivo y la Procuraduría tiene bueno ahora tiene un local nuevo en Cuernavaca pero en esa época lo que tenía era un hotel en la colonia Roma que le han comprado y remodelado para convertirlo en un lugar de detención de personas que todavía no habían sido acusadas de nada simplemente eran presuntos responsables de crimen organizado entonces ahí están durante 3 meses y mientras están ahí durante 3 meses viene este otro episodio que es muy interesante mientras que en Televisa y esto es una cosa interesante también de medios en Televisa tenemos por un lado a Carlos Loret que es una de las figuras esenciales que lo sigue haciendo en la televisión y en el mundo de la información en México por el otro lado en esas épocas Denise Merker tiene un programa de investigación que se llama Punto de Partida no sé si llegaron a verlo tuvo hasta hace muy poco cuando finalmente ya sustituyó a Joaquín López Obriga en la noche entonces el programa de Denise es un programa de investigación mucho más que un programa de noticias y su equipo encabezado por una periodista que se llama Yuli García decide hacer una investigación sobre el caso de Frópez Cacés y ella sobre todo decide hacerlo porque ve la transmisión una y otra vez ahí en Televisa en las cintas que tienen y le parece rara le parece que para hacer un secuestro está todo demasiado sincronizado el momento en el que llegan los policías el momento en el que abren la puerta el momento en el que detiendan los secuestradores entonces empieza a revisar las cosas y encuentra dos cosas muy raras primera cosa que encuentra encuentra el parte policiaco original de los policías que los detienen y en el parte policial original dicen los policías que es el 9 de diciembre a las 5 de la mañana que detienen a Florence y a Israel cuando salen de pronto de las chinitas con rumbo al norte de la ciudad que en ese momento deciden detenernos los detienen porque tienen la orden de captura contra Israel cuando los detienen dicen que Israel se resiste al arresto y que por lo tanto ahí lo detienen más y que va el camino ya a la cielo a las 5 y media de la mañana dice el informe policial cuando Israel confiesa en ese momento según el informe policial noto propio por su propia voluntad dice no, pero no podemos irnos porque en realidad en mi casa hay 3 víctimas de secuestro y si yo no regreso mis compinches las van a matar entonces en ese momento hablan los agentes de la policía a otros agentes de la policía llegan refuerzos se van en ese momento a las chinitas llegan a las chinitas y le piden a Israel que abra la puerta entonces él saca su llave y abre la puerta todo esto está escrito en el informe y entran y encuentran a los secuestrados solos bueno, Yuli García encuentra este documento y este documento no empata en absoluto con las imágenes de la tele recuerden que en las imágenes de la tele tenemos a los valientes agentes de la AFI pertrechados todos y listos para entrar entran a la fuerza abren la puerta así y todos corren como si les fueran a disparar desde las alminas como si fuera Villa pero resulta que en el informe no dice eso en el informe dice que llegan tranquilamente con Israel que Israel les abre la puerta que pasan adentro y rescatan a las víctimas que están ahí segunda cosa sigue buscando materiales Yuli García Yuli García encuentra uno que ya no se ha vuelto a ver así que ya solo es el testimonio de ella pero eso dice ella en el que está el inicio de la transmisión y en el inicio de la transmisión están parapetados los agentes de la policía tal como los vimos y entonces se oye que alguien de la producción de Loret le dice a Pablo Reina el reportero no, todavía no primero vamos a dar una nota de deportes y que luego dice ahora sí ya y que en el momento en el que el productor de primeras noticias da el Q la entrada es entonces cuando se lanzan los valientes agentes federales en esto que no es más que ya lo sabemos el montaje entonces Julia García descubre estas dos cosas entonces ella de inmediato contacta al abogado de Florence y contacta también se lo dice todo a su jefa Denise Merkel y Denise Merkel le dice que sí adelante con la investigación y entonces ella pide una entrevista con subordinados no la amenazan pero le dicen que sería mejor que ya no investigara pero en cualquier caso ella sigue investigando y Denise Merkel decide hacer un programa al respecto previene a García Luna y lo invita al programa alguien en la dirección de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública debe hablar del parecido que era muy buena idea que García Luna fuera al programa de Denise Merkel en vivo entonces va él acompañado del fiscal antisecuestros Jorge Rosas y Denise los entrevista a su programa les dice a ver primero vamos a hacer un reportaje y pasa un reportaje contando toda esta historia en Televisa en Televisa mismo y en el reportaje aparece una imagen de una grabación telefónica de que lo vamos a hacer en donde dice que no la detuvieron a ella y a Israel el 9 de diciembre sino que la detuvieron el 8 de diciembre a las 10.30 de la mañana están ahí en vivo en el plató García Luna Jorge Rosas y Denise y Denise en un hecho que realmente periodísticamente es muy valiente le dice pues en un afán de reconocimiento pues se trata de ser educada con este lenguaje mexicano siempre de eufemismos pero al mismo tiempo está haciendo algo muy duro y muy valiente de Denise Merkel le dice pues tenemos una llamada desde la RAE y aparece y aparece la voz de Florence Cacés desde la RAE en vivo realmente ella le ha dado el teléfono a Florence Cacés que llama en vivo al programa y en vivo Florence Cacés le grita a García Luna y le dice señor es falso lo que usted dice a mí me detuvieron el día anterior 8 de diciembre a las 10.30 de la mañana García Luna y Rosa se quedan de hielo no saben cómo responder bien y en cierto momento entonces García Luna dice bueno Denise hay que reconocer lo que pasó bueno en realidad fueron ustedes la prensa quienes nos pidieron que reconstruyéramos la detención porque cuando la hicimos no había prensa entonces cuando llegaron ustedes nos pidieron ay no podrían repetir y nosotros por culpa de ustedes decidimos repetirlo o sea esto es literal y literalmente lo dice en vivo en cadena nacional el director de la policía federal que no fue destituido al día siguiente sino promovido a Secretaria Seguridad Pública durante 6 años en el tercero de Calderón o sea reconoció públicamente ahí en frente de todos nosotros yo ya estaba en México para entonces que era un montaje y además que no la detuvieron en la casa sino en la carretera exacto también reconoce le siguen preguntando que se fue el día anterior y él dice que no él dice fue el mismo día pero más temprano dos días después dan una conferencia de prensa el Procurador General de la República el Subprocurador General y el propio García Luna y tienen que reconocer otra vez que sí que fue un montaje hecho todavía dice el Subprocurador Santiago Vasconcelos cita eruditamente a Sor Juana y dice ustedes los de la prensa hombres necios que acusáis y les echa la culpa a la prensa y dice ustedes fueron los que nos pidieron que hiciéramos el montaje pero todo está bien todo está salvaguardado todo está bajo las normas no hay nada aquí que haya estado irregular ¿qué pasa entonces? que para poder ajustar entonces ahora todo los policías que detuvieron que hicieron su informe diciendo que habían detenido en la carretera México-Cuernavaca ya de lado digamos viniendo hacia el centro a Florens y a Israel cuando iban manejando a las cinco y media de la mañana los cuatro policías cambian su testimonio y dicen ay no, no perdón, perdón perdón nos equivocamos fue a las cuatro y media los cuatro cambian su declaración y dicen que no la detuvieron a las cinco y media sino a las cuatro y media de la mañana entonces dicen que la detuvieron pero se detienen a las cuatro y media claro aquí creo que esto nada más la pregunta esencial esto es la pregunta esencial de un novelista pero también debería ser de un periodista es ¿qué hace alguien que tiene tres secuestrados en su casa? saliendo de repente a pasear a las cuatro y media de la mañana sobre todo a esa hora es la hora en la que no sale nadie a nadie o sea ¿qué sale uno de su casa a las cuatro y media de la mañana cuando además tienes tres secuestrados en tu casa solos nadie no había nadie porque la policía dice que no había nadie a lo mejor si había alguien pero la policía dice que no había nadie entonces la pregunta claro es ¿a qué sale un secuestrador que es secuestrado es más raro o sea salen a las cuatro y media de la mañana así de paseo mientras dicen pues es que no están dormidos los secuestrados es hora que podemos ir a buscar un helado pero el problema es que incluso repasándolo hacia las cuatro y media de la mañana las horas no coinciden porque no da tiempo o sea si los detienen a las cuatro y media de la mañana todavía fue el tramo en el que supuestamente siguen manejando en el que Israel les dice que tienen tres secuestrados en el que llegan los agentes siguientes de la policía y en el que previenen a la televisión para que mande a sus equipos móviles hasta las chinitas lo que tardan en llegar tal vez a Terásteca menos de la Cusco ahí pero de Televisa a Chapultepec hasta allá no hay mucho tránsito pensemos muy temprano por la mañana pero aún así no coinciden las horas entonces el grave problema digamos de esta situación no es hasta aquí si Florent y Israel son culpables o inocentes sino que no sabemos qué fue lo que pasó realmente o sea a quiénes detuvieron a qué hora a qué hora rescataron a las víctimas las víctimas a diferencia de los policías nunca han querido reconocer que tuvieron que repetir el procedimiento porque claro si fuera cierto lo que dice García Luna lo que se le ocurre decir a García Luna en esa entrevista con el ministro si fuera cierto otra vez mi mente novelista dice o sea si fuera cierto que lo repitieron a petición de las autoridades tendríamos que imaginar la escena siguiente cuatro y media de la mañana pongamos que es cierto todo lo que está diciendo la policía cuatro y media de la mañana detienen a Israel y a Florán regresan piden los refuerzos van a las chinitas llegan a las chinitas no hay nadie más pero bueno rescatan a los tres secuestrados que quedan libres a las cinco y media de la mañana seis de la mañana a esa hora llega la prensa según la versión oficial entonces en este momento suponemos que alguien de la policía habla con Ezequiel y con Cristina le dice ay perdón y miren las acabamos de rescatar ya sabemos que ustedes deben de estar un poco agotados pero no les importaría repetir la escena esto siquiera es posible imaginar que haya ocurrido decir que la policía ay perdonen la molestia pero no les importaría que repitamos todo otra vez para que ahora sí lo graben las cámaras eso es lo que decía esa es la versión oficial hasta el día de hoy de los hechos en un país surrealista todo sucede a ver qué piensan hasta aquí nada más una vez que ya llegan a la siedo ah bueno entonces Florence Israel digamos en tu primera declaración tal como aparece en el expediente él se autoinculpa y dice que dice un montón de cosas que ya les contaremos adelante pero bueno dice que él era el que cuidaba a los secuestrados Florence dice todo el tiempo que es inocente que no sabía nada pero que Israel compraba muchos huevos y muchas milanesas era como sospechoso esto es el primer día el día que llegan ahí el 9 hacen estas declaraciones para el día 11 Israel cambia completamente su declaración va a una comisión de una parte de la Comisión de Derechos Humanos y a uno de los peritos en ese momento él ya dice que no fue así que él es inocente de todo que a él lo detuvieron a las 10 y media de la mañana del día 8 y que desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 y media de la mañana de ese mismo día lo torturaban esa es la versión digamos ya de Israel Florence dice que los detuvieron a las 10 y media de la mañana que desde esa hora la metieron a ella en una camioneta los agentes de la AFI y la tuvieron encerrada en esa camioneta donde solo le pasaron una cubeta para que le sirviera como baño y donde entraban a hacerle preguntas pero que a ella no le hicieron nada Israel detalla minuciosamente la tortura que es espantosa o sea el relato de la tortura de Israel es espantoso pero se parece al de muchísimos casos que ocurren en México así o sea todo lo que se pueda imaginar él lo declara waterboarding que se lo hacen constantemente pero intentan metarlo con el palo de una escoba estas son sus declaraciones le queman los testículos con una con una de estas cosas eléctricas y le dan de palos en las piernas y eso es la declaración de él posterior o sea ¿qué pasa según ellos entre las 10 de la mañana de ese día y la transmisión según ellos esto el médico el médico de la comisión firma que en efecto tiene marcas que no se explican más que por tortura pero esa parte del expediente desaparece durante mucho tiempo del caso y no vuelve a reaparecer sino mucho más tarde yo tengo una ola para los compañeros abogados las víctimas podrían como también demandar con una doble victimización por el hecho de que los hayan hecho volver a hacer la puesta en escena de sus por supuesto que podrían pero las víctimas solo han confirmado la presión de la policía a partir de que Florence hace público esto y que García Luna y el procurador tienen que reconocer el montaje que se arma desde luego de su apague gigante entonces vienen nuevas declaraciones de las víctimas en esas nuevas declaraciones que primero son en la ciudad de México y luego son en San Diego porque se los llevan a todos a San Diego porque dicen que sienten que se olvida peligra las siguientes declaraciones las hacen en San Diego y en esas nuevas declaraciones cambian completamente lo que habían dicho en la primera declaración ahora ya Cristina dice y Cristian dicen que claramente había una mujer que tenía siendo extranjero y que pronunciaba mal las derres Cristian dice que sí que en el momento más terrorífico de su detención fue cuando le dijeron que le iban a cortar una oreja y que llegó entonces una mujer que le salía de la capucha pelogüero y que tenía las manos blancas y delicadas y que le pusieron una inyección y le dijeron que le iban a cortar la oreja y que al final no se la cortaron Israel perdón dice que él todo el tiempo muestra un puntito así como lo que yo tengo aquí y dice que ahí es donde le pusieron una anestesia para cortarle el dedo y que Florán fue el que le dijo brutalmente te voy a cortar el dedo escoge cuál quieres que te corte pero esas declaraciones solo son después de que se revela el montaje antes me insisto ni Cristian ni Cristina habían reconocido ni a Israel ni a Rons ni a Ezequiel sí ambos ¿a cuánto tiempo se reveló el montaje? el montaje se reveló en febrero a los dos meses y medio ¿valeria no reconoce a Israel? valeria no valeria siempre reconoce a Israel pero dice que nunca participó una mujer que ya no sabe ninguna mujer no ella no reconoce el tema ¿y valeria cuánto tiempo fue antes que un mes y medio antes en septiembre un poco más septiembre 19.000 antes ¿y los dos amigos que vivían en el montaje no reconoce bueno la policía después de que detiene a Florence y a Israel nunca más investiga ni detiene ni a los hermanos Rueda Cacho que son a los que supuestamente conocía Israel y que estaban en la fiesta de cumpleaños de Valeria nunca más vuelven a aparecer en el caso el propio Cristian dice que él reconoce la voz de su primo su primo era primo de los Rueda Cacho también de manera de la rueda tampoco nunca la policía lo vuelve a buscar a los dos amigos que supuestamente estaban en casa de Florence nunca más los vuelve a buscar la policía durante todo este periodo ahora les cuento la respuesta digamos del 2005 al 2009 no hay ningún avance en las investigaciones lo que hay es un poco más el caso de Ezequiel Elizalde que se empieza a volver un raro Israel en su declaración nueva cuando ya dice que el anterior no la reconoce porque fue bajo tortura dice que cuando a él lo estaban secuestrando cuando a él lo estaban golpeando el 8 en los separos él vio como también golpeaban a Ezequiel en los separos y que Ezequiel ahí contaba que era hijo de un secuestrador luego Ezequiel amplía su declaración y en su declaración Ezequiel dice que él cree que quien organizó el secuestro fue su suegra pero a su vez su esposa cree que quien organizó el secuestro fue la madre de Ezequiel con Ezequiel y que fue un autosecuestro todo esto lo dicen ellos pero la policía no investiga nada de esto nunca más podría tener esta relación con lo del caso de asesino y yo vi cuando lo liberaron a este y yo creo que es a la vez pero bueno esto es en otra época no es que tiene que ver en cuanto a cómo funciona la policía pero no claro en inocente le da libertad y todo eso cuando usted ve la versión ya platicaremos de asesinato a mí me llama particularmente con esta parte justo de Ezequiel porque en algún punto o sea si está tan clavado en su paranoia familiar y está constantemente hablando justo de todo lo que ocurre alrededor y de pronto como que mete ahí a Israel y como ah sí este güey es tu barino la idea también entonces de pronto como que parecía que más bien lo que en realidad estaba viendo él era otra cosa y que estaba como más bien pegoteando ahí algunas cosas que no sabe que ocurría porque además a mí me llama mucho la atención que constantemente hable de la familia como como el centro de sus sospechas reales entonces el caso de Ezequiel es muy raro no sabemos si es una víctima o si era parte de la banda que esa es otra versión que se ha dado y para cubrirse se hace pasar como víctima o si fue un autosecuestro para sacarle dinero a su papá en complicidad con su madre o si en realidad no le dijo que quienes lo secuestraron o no lo secuestraron era la suegra y el muñado porque ya no lo levantaban Israel hubiera dicho al respecto Israel hubiera dicho al respecto Israel a estas alturas digo Ezequiel Israel después de esa primera declaración ya lo único que ha seguido diciendo siempre es que es inocente pero si a su casa y si abre la casa donde encontraron a nadie y es como no él dice que no había ninguna víctima que no secuestró a nadie que ahí no había nadie que a esas víctimas las llevó la policía no, Ezequiel este dicen que sigue viviendo en Estados Unidos pero ya no no se le ha dado sin punto no, pero él es el único que sigue abusando puntualmente a Israel de estos Israel está en la cárcel desde ese día hasta el día de hoy sin sentencia no se le ha sentenciado en primera instancia ¿pero es legal eso? ¿cómo? ¿es legal que esté sin sentencia? es absolutamente irregular pero bueno ¿saben cuánto tiempo estuvo Caro Quintero sin sentencia? 24 años bueno ese era bueno como si pero eso me importa sin sentencia significa que la persona es inocente es decir tú no eres culpable hasta que te sentencian de algo que te declara culpable si no te han declarado culpable pues tú eres inocente pero el tiempo que ha estado te cuenta bueno te cuentas y te declaran culpable y te declaran culpable y te declaran culpable y te dicen ahí lo sentimos mucho que es un error ¿la familia de Seguir el padre de Sudamérica? parece que sí parece que sí ¿continúa con su negocio? parece que sí pero maestro también se llevaron a estas familias de familiares de Israel ¿no? eso es después pero no hemos llegado hasta esa es la segunda parte del caso ¿es posible como ver las congruencias entre las diferentes historias que hayas analizado más y llegar a una cierta conclusión de que sí hay elementos que parecerían modificar una realidad o sea hay impresiones encontradas pero deben haber elementos comunes en las diferentes versiones cosas que se apoyan tú dirías que no es factible no es posible con los elementos que se tienen medio la férmula o sea realmente digamos hasta donde yo he llegado a este punto digamos en esta primera parte del caso el problema central es que realmente no sabemos no sabemos no solo yo es imposible saber hasta donde yo me he metido lo más posible ¿qué diagos pasó realmente el 9 de octubre? y por consecuencia el 8 no hay forma el problema central aquí es que el montaje realmente te impide saber qué había detrás o sea lo único que tuvimos fue el montaje pero el montaje no fue un montaje es decir lo que dice García Luna es que los detuvimos y luego los repetimos pero ahora vemos con todos estos elementos que no fue así hicieron esto pero no repitieron nada antes de eso no ocurrió exactamente lo mismo una hora antes eso es imposible en todo sentido entonces ¿qué fue lo que ocurrió antes? ¿quién sabe? y los secuestrados dicen que siempre siempre estuvieron ahí que fue el primer lugar que los llevaron sí los estimados y los secuestrados son nosotros estábamos ahí y de pronto pum oímos ruidos y nos rescataron nunca nos trasladaron así como nos rescataron y dos días antes nos habían movido a otro lugar nunca declararon ni los directores ni los directores yo creo que en esa época hubo una se puso de moda los detenidos los sacaban por televisión yo me acuerdo de la Barbie el que empieza a hacer esto este es uno de los primeros casos de lo que luego va a ser el sistema aplicado por García Luna con todos los lados en este caso yo creo que si ayuda a CACES ser extranjera porque no nada más se viola el proceso de ambos justicia pronta y expedita presentarlos desde el 8 o desde el 9 a la hora que debía ser en este caso yo creo que ayuda a ella por violar sus derechos consulares que no llamaron a la embajada ese es otro argumento que fue el argumento central en la liberación en todo este tiempo digo la Comisión de Ginebra firmada por México asistencia consular dice que en cuanto la policía detiene a un extranjero tiene que llamar al consulado para que venga un perito digo un consul el consul y un perito traductor a auxiliarlo cosa que en el caso de Frons no hacen durante todo el día 9 dice la policía que llamaron al consulado en la tardecita del día 9 pero que nadie les respondió y entonces llegan hasta el día siguiente el consul llega hasta el día 10 y este va a ser uno de los elementos centrales por los que deciden la liberación y profesor ahora que viste a Florán allá tenía así como de mala es muy interesante si quieren les cuento esto es muy interesante digamos yo estuve digamos trabajando en todo esto en el caso más o menos un año y un poco más y luego ya hasta ahora digamos un año y medio antes de ver por primera vez a la cara a Israel y a Florán a Israel lo he visto dos veces en la prisión de alta seguridad del altiplano pero muy brevemente es muy complicado en todas las medidas de seguridad es complicado porque además es otra cosa que es absolutamente irregular lleva 11 años en prisión sin sentencia en una prisión de máxima seguridad o sea esto viola todo principio de equidad para la parte de alguien que solo está imputado o sea imputado y en una prisión de alta seguridad o sea no está sentenciado de secuestrar a nadie es muy irregular pero bueno está ahí entonces la primera vez de verlo claro siempre es impactante después de un año y medio de estar leyendo sobre él ahora me ha pasado lo mismo con Florán es con Florán sí digamos pasé digamos prácticamente todo el sábado pasado desde las 11 de la mañana que la vi en la estación de tren hasta las 7 de la tarde que tomé el tren de vuelta es muy interesante conocer digamos a tu sujeto de estudio una mujer evidentemente siendo vecino en todos sentidos los rasgos y su actitud no es fácil tiene en algún sentido cosas muy claras pero también tiene rancores muy fuertes está en un proceso nuevo en su vida que también es interesante ella sale libre el 23 me parece de enero de 2013 y fíjense el 23 de enero el 14 de febrero un mexicano otro mexicano le propone matrimonio y Ernest se casa en realidad salió de la cárcel y se casó de inmediato de una cárcel a otra pero no se siente ¿no? ¿no? lo conoce aquí ¿no? lo conoce aquí se llama Fausto Ávila se casa con él de inmediato se va a vivir con él de inmediato tiene una hija Y Florence hace cuatro meses y medio se divorció de su primer marido, que es con Israel. Entonces, está en un periodo que ocurría en su vida porque ella dice que por primera vez es libre, que por primera vez es autónoma y por primera vez es independiente en muchísimo tiempo. No comieron milanesas. ¿Cómo? No comieron milanesas quizás. Bueno, ahí le pregunté de las milanesas. Le pregunté todas las cosas que se me ocurrieron en ese momento. Luego ya se me han ocurrido más, pero bueno. Una es que le pregunté de los huevos y las milanesas. Y él me dijo que era falso. Que claro, a ella le insistían mucho, o sea, que la estuviera preguntando y preguntando, pero ¿qué comías y qué hacían? Y ella decía, yo comí huevos. Y que ellos ponían, entonces, en su declaración, tres kilos de huevos. O me hizo de comer milanesas y que ponían, hizo un paquete entero de milanesas y no sé qué pasó con él de esto. Pero ella la firmó, ¿no? No, pero que sí. Claro. Bueno, las circunstancias en las que firmas una congresión ahí son complejas. ¿Quién le dice por qué vino a México y se le dio ese ambiente? ¿Qué le atrajo de eso? ¿Por la gente? No, pues, de la época. ¿Y de verera? No, y fue él porque era un académico. No, 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 digamos, en la vida de ella, no, o sea, no, no, les digo el contexto social de la situación. El contexto social de ella. Ella es una chica francesa de provincias, que a los 16 años decide dejar de estudiar, que desde entonces empieza a trabajar, que se convierte en vendedora en una tienda, que luego llega a ser jefa de piso de ventas de esa tienda, que luego llega a ser gerente de piso en esa misma tienda, en Francia, en Calais, que luego la despiden de eso y tienen que convertirse en camarera en un restaurante. Esa es la francesa que viene a México. Entonces, tampoco, pero ella tampoco era la gran chica, es lo que te quiero decir. Es decir, es una chica con una, digamos, clase social, digamos, la clase media de Francia, pero una clase media sin demasiada educación y simplemente con ansias de trabajo, pero obviamente trabajamos. Israel acá viene de una familia grande y, digamos, de clase media baja, o algo así que podríamos llamar aquí, de Iztapalapa, pero era una familia muy grande, eran muchos hermanos, Israel tenía ocho hermanos, uno de ellos murió, es otro caso, es un poco curioso, pero bueno. En donde hay todo, desde madres solteras que intentaron sacar adelante a sus hijos, hasta un arquitecto y un hombre que ha trabajado siempre en el gobierno. Es decir, una clase media tampoco. Digamos, hasta donde Florence cuenta, pero no solo ella, sino los papás. Los papás de Florence vinieron a visitar a los papás de Israel. Eran las dos familias normales. Entonces, ¿qué ambiente? No, ningún ambiente, el ambiente de cualquiera que llega y es una francesa, claro que es una francesa güerita y tiene su encanto en México, y él era el típico, él era guapo, de joven sobre todo, digamos, prototipo de guapo mexicano. Y ya sabemos que son los mexicanos, ¿no? Él le llevaba flores y pasaba por ella y le echaba un rollo. Ahora ella, que se acaba de divorciar, ya dice que ya lo que menos quiere son machos mexicanos, que ahora sí ya le parecen detestables. Hasta en la tercera tarde. A ella, digamos, consigue trabajo en México finalmente, poco antes de que la detengan, de eso, de jozo es, en la zona VIP de Fiesta Americana de Polanco. ¿Y cuánto lleva? Lleva en México, lleva cuatro años. No sé si hay otra parte del hermano de Florence, que también había tenido un problema. Esa es la otra parte del caso. Ya que pasa todo esto, viene la versión de por qué ocurrió todo esto. Y él dice que es la venganza de un personaje complejo de la vida mexicana, un empresario judío, pero que se haba, digamos, también cuando se convirtió en mucho tiempo, en el guardián de la comunidad judía en casos de secuestro. Se llama Eduardo Martínez. Entonces, este hombre auxilió siempre a la comunidad judía en casos de secuestro. Tenía vínculos muy cercanos con la policía y una empresa de coches blindados que le vendía la PGR. Y él se convierte en el socio de Sebastián Cacés. Era el que tenían entre los dos una empresa de productos de belleza franceses. Y ellos dos tienen un grave problema de negocios. Se pelean judicialmente y quedan muy enemistados. Dice Israel que Sebastián le presentó a Margolis. En su declaración ministerial, dice que se hizo muy amigo de Margolis y que fue amante de Margolis. Eso a él. Él lo dice. Y que todo esto es una venganza de Margolis contra él. Ahora que ve a Florence, Florence dice que ella no cree esta historia, que no cree que Israel se haya acostado por un hombre. Florence está en un estado ahorita en el que no sabe si Israel es culpable de algo o no. Israel en ese momento se dedicaba, compraba coches, los arreglaba y los revendía. que es un mundo de poliáticos. ¿Y qué es esa palabra? Bueno, por lo que hemos escuchado, lo que podemos tener como claro es que no podemos saber si la gente son inocentes, pero lo que sí podemos saber es que evidentemente no son culpable de lo que les armaron. Eso es como claramente. ¿Por qué? Porque lo único que hay es hechos que los quieren armar de tal manera. Y por lo que yo oigo con mis compañeros que tratan de buscar si, no sé, si Florence que hace, a la mejor era descendiente de Napoleón y por eso tenía un pecado mal. O cualquier otro es como que sí a quien existe esta palabra. ya se dedica a la ley de policía. Es como prejuicios para tratar de como tener como estable nuestra versión de que ellos son malos o que hicieron algo. Pero ninguna de esas cosas son como lógicas. Es decir, que alguien sea lista para la mano prueba nada. Que alguien sea francés un poco prueba que los franjeros son malos y que ellas se relacionan con los mexicanos o que robarían. Pero aquí realmente no estoy tratando de hacerles creer que Florence es inocente. Pero siempre me estoy mostrándoles cómo se construyó su culpabilidad en esta primera fase del caso. Yo tengo una duda como a nivel ya de la historia que estás escribiendo. ¿Cómo se está transformando el pasado de ambos? O sea, va a venir en el libro o no a venir el cristal para la familia y esa francesa y no sé cómo está el asunto. ¿Y cómo se construyen justo esos días que no existen? O sea, viene la declaración de Tomás o de Israel o de la tortura. ¿Cómo construyes una historia donde al parecer quizás en los hechos que uno tiene no hay salida? Esto es un poco algo. Quizás hay que contar la siguiente vez, pero adelanto algunas cosas. Digamos, conociendo la historia también de este tipo de género, creo que es inevitable que estos sean libros muy largos. Porque uno está obligado a tratar de contarlo todo. Porque si uno no cuenta todo, es como si uno estuviera quitándole elementos al lector para que se haga su propio juicio. Entonces, efectivamente, tratar de contar todo quiere decir tratar de contar casi todo, no puede ser todo porque entonces serían diez páginas, como las del expediente. Pero sí, tratar de contarlo todo significa que va a ser un libro largo. Digamos, al día de hoy tengo escritas unas casi seiscientas páginas y me falta todavía mucho de la segunda parte, son dos partes. Entonces, de la primera parte es lo mismo que les he contado. La segunda parte luego se las cuento, pero esta es sólo la primera parte del caso. Este caso tiene dos partes, nada más para decir que eso. La primera parte, o así lo he dividido yo, pero creo que es bastante lógica, no es ninguna cosa sorprendente de mi parte. La primera parte va desde que se inicia el primer secuestro, que es el de Valeria Cheja, o sea, desde que la secuestran a ella, hasta que en primera instancia la juez condena a Fregón Cacés por secuestro, crimen organizado en posición ilegal de arma de fuego a 96 años de cárcel, en el 2008. La segunda parte del caso es la que va desde ese momento hasta el día de hoy, incluyendo la liberación de Fregón Cacés. Son dos partes separadas porque esta primera parte sobre todo es una parte policiaca y una parte que tiene que ver toda con este montaje mediático que es particularmente interesante. También habla de las relaciones entre medios y poder en México, muchas otras cosas. La segunda parte es una parte que se convierte en un asunto de Estado para México y para Francia porque es el momento en el que empieza ya por fin a intervenir el Estado francés a favor de Florence, particularmente luego el presidente Sarkozy directamente, y el momento en el que Calderón se niega a toda presión francesa, hay una pelea entre ambos, hay una pelea de Estado, se cancela el año de México en Francia, pero también es donde viene una segunda fase del caso para justificar del lado mexicano que no se va a entregar a Florence que todo el mundo cree culpable, en ese momento García Luna reactiva el caso pero solo no hay investigación en investigación como tal, desde lo que yo les dije que es principios del 2006 hasta el 2009 tres años la policía no encuentra un solo hilo más que seguir, no cita a nadie más, no persigue a nadie más, no hay más pruebas, no hay nada, se conforman con tener detenidos en Francia y en el 2009 en medio de la pelea de Sarkozy con Calderón García Luna reactiva el caso y en la reactivación del caso va a aparecer ahora sí la banda del Zodiaco porque ahí la banda del Zodiaco era una banda muy rara que tenían dos personas y claro, no hacía sentido y de repente García Luna hace aparecer la banda del Zodiaco con muchas otras víctimas, muchos otros secuestradores que de repente ya todos se llaman Tauro, Géminis, Pisces, Cáncer, entre ellos en 2009 detienen a tres sobrinos de Israel y a dos de sus hermanos y los acusan de ser miembros de la banda. Esa es una segunda parte muy interesante que también luego les contaré, pero para hablar de la primera parte nada más, cómo exacto, aquí. El grave problema interesante para una escritora era cómo contar todo esto. Entonces, a ver, yo he decidido tratar de contar efectivamente todo lo posible. Entonces, ¿qué he hecho? En la primera parte de este libro cuento desde que secuestran a Valeria hasta que se libra la orden de aprehensión contra Israel. Todo esto les he contado con muchos más detalles. En la segunda capítulo me detengo en toda esta parte de la transmisión de televisión y el montaje. Perdón, no sé. El capítulo 1 es el secuestro de Valeria hasta la orden de aprehensión contra Israel. Luego me pareció que el segundo capítulo debía de ser la historia completa de Florence y de Israel hasta antes de que los detuvieran. Entonces, ahí cuento toda la historia de la familia Vallarta, toda la historia de la familia Cacique, en Francia, en México, sus entornos, anécdotas de cuando eran niños, todo lo posible para darles cuerpo a los personajes. En la tercera parte es propiamente ya el montaje y la transmisión de televisión. La cuarta parte es ya la primera fase del juicio hasta, digamos, todo el tiempo que están en el arraigo y hasta el momento de la detención y la aparición de Margolis y las acusiones de Margolis, las nuevas revelaciones de todos, cómo, todas las historias completas de todas las víctimas, de cómo fueron los secuestros o cómo ellos dicen que fueron los secuestros de cada uno de ellos. y la última parte es el desarrollo judicial que llega hasta la sentencia condenatoria en primera instancia contra Florán que la condenan a 96 años de cárcel. Entonces, digamos, esa es la forma que yo le he querido dar a esto, tratando en efecto de tratar de contar todo, todo quiero decir, no hasta los mínimos detalles, pero sí las vidas completas de Florán de Israel, de García Luna, de Cárdenas Palomino, su brazo derecho, de cada una de las víctimas, para tratar de dar ese panorama completo. Entonces, ¿considerías que una novela sin ficción debe tener como objetivo mostrar todos los elementos para que el lector haga su propia ficción? Sí, yo creo que uno debe intentar contarlo, darle todos los elementos posibles al lector y eso incluye esos elementos que normalmente no aparecen en la prensa, es decir, realmente las historias completas de los personajes y cómo se van mezclando e implicando unas con otras. En este sentido, por ejemplo, esta es una novela, un libro mucho más coral que el libro de Ricardo, que es un libro centrado como la canción del Verdubo, pero la canción del Verdubo también, sobre todo ahí, se van las historias de familia de todo mundo, pero bueno, centrado en un personaje principal. ¿Pero tiene alguna edición? O sea, en algún sentido sí acabas tomando un trabajo central que para mí también era nuevo e interesante es, más que un trabajo de invención en este caso, o sea, la invención está en cómo ordenar el material, qué quitar, qué dejar, qué transcribir directo, qué modificar un poco y de qué manera el expediente, las entrevistas, la historia periodística y en todo esto. Muchas preguntas. ¿Entonces la segunda parte donde ya la libré en el sueño o la otra parte? Sí, sí, simplemente les estaba contando solo la primera parte, porque si les cuento ahorita la segunda pues ya no acabamos la clase. la contraparte en esto, que es ya sea la policía o el juicio y demás, ¿tú única fuente es el expediente judicial o aparte has podido hablar con él? No he hablado hasta ahora con ningún policía, he hablado con la parte judicial, con los jueces que intervinieron en toda esta parte, pero aún no he hablado con los policías. Lo voy a intentar, pero normalmente la respuesta es negativa. Y la última, ¿habías dicho que cuentas esa historia que hay una parte en la... o sea, que la historia que te interesó llevar a la de Israel? No, me interesaba... Bueno, de pronto me interesaba toda la historia. La historia de Florence, la de Israel, la de García Luna, la del sistema de justicia, la del montaje, la de Televisa y TV Azteca en relación con... O sea, todas estas historias que hacen que sea una historia muy compleja como para poder contar de sí. Pero... aquí... Creo que... Creo que se televisa mucho, yo se habla del cuarto poder, Yo cuando empecé a ver todo esto que ya empezaban a presentar a los largos de las acturas en vivo y todo esto, creo que en este caso de... caso de CACED, todo ese montaje como decía el compañero que hizo esta palabra va a presentar respecto. Creo que está dirigido, yo pensé que esto está casi como dirigido, tal vez ya pensamos en la novela, pero es como una telenovela completamente estructurada para, en su momento de ser para distraernos de qué, por una parte, qué es lo importante que va a pasar durante todo el mundo. Ahí lo que vamos ya a ver en ese poco todavía de la conspiración porque en realidad no, no me parece que esté tan planeado, todo va saliendo así, como desarticular. O sea, atrás sí debe de haber una historia de por qué hizo contarse esto así en los medios. Pero la manera de que se descubre cómo reacciona ver a García Luna, lo puedes ver en el video con Denise Merger, está ahí en YouTube también, entonces es clarísimo que no se espera en ningún momento que ahí va a tener que reconocer que esto es un montaje. Y la novela, cuando tú haces el relato, por ejemplo, de infancia, ¿es ficción tuya? No, todo está basado o en entrevistas o en declaraciones. Entonces, tenemos que creer sus cosas. Entonces, también es algo ficción de ellos. Claro, o sea, uno les pide que te cuenten cómo eran de niños y de infancia, porque nadie más tiene esa información. Y uno lo cuenta tal como ellos lo cuentan. ¿Cómo reaccionó Francisco? ¿Tú o que ibas a escribir un libro? Bien, digamos, yo llegué a ella a través de su abogado, de Agustín Acosta, que es quien la liberó. Y en ese sentido, entonces, Agustín le habló bien de mí y a partir de ahí ella se le recibió. ¿Vas a volver a andar con el libro? Sí, es decir, ya no así, o sea, esta fue una larga charla, pero sí para preguntas puntuales y para cosas pacíficas. yo creo que lo que tienen en común todos los que estaban en el que es ahora es que tienen de alguna manera un nexo con la policía. Entonces, la policía, en este caso, para mí, es el príncipe, el personaje principal y ese no te va a contar su elefancia, no te va a contar su elefancia, no te va a contar su luna y si tú quieres que esa novela o ese libro se entienda en otro idioma, te va a dar el doble del tamaño de la canción del Perú y te expliques cómo es la justicia en México. Eso estoy tratando de explicar cómo es la justicia en México. Nadie se lo crea en otro país. Nadie se lo crea en otro país. En 2011 sale una película de Genaro Naranjo que se llama Misbala. Ajá, y la vi, la vi. Entonces, justamente como que hace esta, obviamente la película es totalmente ficcionada, ¿no? Pero basada en el hecho real de la Miss en Sinaloa. Pero de alguna manera, o sea, justo como esta parte en la que pasa como al final de la película, ¿no? En la que, pues hay como justo todo este montaje, ¿no? Y cómo, de alguna manera, Gerardo también hace una denuncia tras la Malina, ¿no? Respecto a lo que ocurre y cómo es que a esta chica, ¿no? Se la acusan de ser además una de las máximas de ahí. Después termina como, ah, pues ya te pusimos, ya saliste en las fotos, ya... Vete por ahí. Y ya, vete, escóndete y no me vas a salir de acá, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera no solamente es como lo real, ¿no? Sino que también hay un punto en el que toda la sociedad se está empezando a dar cuenta que hay cosas que están saliendo ahí que ya no están siendo cuidadas de la misma manera para llevar realmente la justicia, ¿no? Les decía y esto lo he empezado a platicar con Ricardo porque es el mismo caso. O sea, la gran diferencia, por ejemplo, más allá de que son grandes escritores y nosotros no, pero bueno, entre Capote, Carrera, Mailer, es que ellos documentan todo esto, pero es claro que ellos documentan todo esto y confían en el sistema de justicia que ellos están hablando, ¿no? Capote y Mailer del sistema de justicia gringo denuncian la pena de muerte o otras cosas, pero no la búsqueda de la justicia de una justicia imparcial, en Cataya igual, ¿no? Claramente eso en México no se puede, eso es lo que hace radicalmente distinto estos libros, el de Ricardo también, ¿no? Y otros que se han escrito o se están escribiendo sobre lo que pasa aquí, porque el problema es que aquí uno va a consultar los expedientes y las actuaciones judiciales y uno no les puede creer, entonces uno tiene que estar todo el tiempo además desconfiando de lo que debería ser lo único confiable de estas historias, ¿no? Pues el mismo Ricardo nos decía que ni siquiera sabe si realmente era la persona o no era la persona que estaba ahí y que decía ser, porque en realidad no había manera de probarlo, bueno, según el sistema mexicano. Digo, de hecho, luego la liberación de Florence tiene que ver sustancialmente con lo que les conté hoy. Cuando finalmente, bueno, la condenan en primera instancia a 96 años, apelan, en la apelación el Tribunal Unitario le rebaja la pena de 96 años a 60, a su vez vuelven a apelar esa sentencia en un ambar directo en el Tribunal Colegiado, el Tribunal Colegiado lo rechaza y dice que no hay ninguna violación de garantías y entonces en última, en la última instancia posible en el sistema judicial mexicano se va en lo que se llama un amparo directo en revisión, que solamente en teoría puede haber cuestiones constitucionales. Es ahí donde finalmente viene la posición que libera Florence, que es la posición del ministro Saldívar, al que voy a ver este jueves, es uno de los que no había visto. él es el que dice que en el montaje hay un efecto corruptor que hace imposible saber la verdad y que por lo tanto debe de concederse lo que se llama técnicamente un amparo viso y ya, es decir, la liberación inmediata, sin tomar en cuenta más otras cosas que ese efecto que él llama corruptor. Luego va a ser muy importante también para la decisión final, que ya no es de él, sino de la ministra Sánchez Cordero, también la parte de la asistencia consular que no se le otorgue. Pero sobre todo el que no haya sido puesta a disposición de inmediato de la justicia como marca la constitución y todos los tratados internacionales, pero insiste Saldívar en esta frase efecto corruptor, que le critican mucho el resto de los ministros, por cierto. Pero él dice que esto es un efecto corruptor tal que impide saber la verdad y que si uno no puede saber la verdad tiene que confiar en la presunción de inocencia. Eso es lo que al final liberó a Flores. ¿Y quién sabe la verdad? O sea, digamos, en este caso, García Luna sabe la verdad. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién sabe la verdad? El judío sabe la verdad. Hay mucha gente, o sea, curiosamente hay mucha gente que debe saber buena parte de la verdad. García Luna, por supuesto. Cárdenas Palomino, igualmente. Y ahora, ¿la van a decir? Por supuesto que no. Las víctimas no deben de saber toda la verdad. Si es que son víctimas del todo. Florán y Israel tampoco quizás sepan del todo la verdad. Ahora, digamos, la verdad que nos importa, ¿quién la sabe? Pues sí, seguramente García Luna la sabe. Podemos imaginar. Pero por supuesto no la va a contar. ¿No está cierto temor a ti? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, o sea, hay que contar esta historia porque, de modo, se le va a contar. Habrá gente, hay mucha gente que no le haga gracia, pero la historia es esta. Bueno, entonces, para la siguiente clase les pido su propio caso. Y que le dan la sangre fría.